Amigas y amigos, muy buenos días, este es Global Fitness, yo soy su amiga Olga González, hoy estoy muy contenta porque tengo un super regalo que está aquí, es una artesanía hermosa que me siento muy orgullosa por nuestras raíces, se las quiero presumir, si se ve bonita en la tele, créanme que en persona se ve más bonita, es el caballero águila, es una águila y aquí está su cara de él, todo lo que tiene está hecho a mano, acá atrás está el calendario y es una artesanía de Teotihuacán, te va a poner a bebida, ¿verdad? Sí, así es. A ustedes, buenos días y la bienvenida a nuestro querido Víctor, ya conocido de aquí de la casa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y a tu hermana. Sí, gracias. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, mi nombre es Alejandra, venimos de Teotihuacán, La artesanía popular del valle es una pieza que tenemos en este momento, elaborada con una pasta industrial, pero con una técnica prehispánica que se llama pastillaje. Se lleva a cabo con pequeñas incisiones naturales, con popotillo o incluso la uña, todo elaborado a mano e incrustaciones de cristales naturales. Esto es cuarzo de la región o de la periferia o de la República Mexicana. Aquí el vaso tequilero, el típico caballito, en donde estamos adaptando y reciclando también. Esta botella es una botella reciclada, en la parte de atrás se encuentra el calendario azteca. Estos elementos corresponden a la cultura azteca. Y vamos a encontrar una gran variedad de artesanías, también como la medalla que tienes aquí. ¡Ay, se da la medalla! Nuestra medalla es un material elaborado en obsidiana, es un cristal volcánico. Este material se da cerca de Tihuaca y es un material típico de la región. Aparte, atrás también trae otra cosa. Sí, son grabados, elaborados con una técnica que se llama San Blas. Y es un cristal volcánico con una dureza muy elevada, muy cercana a la del cuarzo. La verdad me siento muy halagada, muchísimas gracias. Vamos a dejar tantito mis cosas para hacer ejercicio. Tantito, mi tantito. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a seguir los invitando para que nos hablan más de todo esto. Y bueno, vamos a ver las listas de bienvenidas a Yasmin, a Araceli, Wendy, Pamela, Paola, que vienen también con nosotros. Van a estar toda la semana y van a estar toda la semana haciendo ejercicio, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un poquito de entrenamiento a funcionar. Tenemos una pelota, así que amigas y amigos, corran por una pelota, porque vamos a empezar a hacer ejercicio. Vamos a empezar abriendo piernas, estirando los brazos. Recuerden que es muy importante estirar bien los brazos, no los dejes cortos, porque también tiene que ver con tu personalidad y con tus ideas. Así que vamos a estirar tus brazos, vamos a subirlo y vamos a ir a un lado y al otro. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Eso, de nuevo. Inhala. Exhala. Vamos a quedarnos ahí y así, desde arriba, despacito vamos hacia abajo. Y arriba. Inhalas. Exhalas. Esta es parte del calentamiento. Arriba. Vamos a quedarnos abajo. Hacia la derecha. Izquierda. Y hasta atrás. Estiras. Bien, vamos a dejar la pelota abajo. Vamos a bajar y pulir la cadera. Eso. Separa tus rodillas. Separa tus puntas. Vamos a estirar una mano y la otra. Arriba. Eso. Subo. Subo. Más. Arriba. Bien. Vamos a quedarnos con las dos manos. Estira bien tu parte de atrás de tu cuerpo. Arriba con tu pelota. Y de nuevo. Estiras a un lado. Al otro. Bien. Ahora vamos a bajar y subir. Como si quisieras elevar la pelota hacia arriba. Abajo. Más rápido. Abajo. Inhalas y exhalas. Eso. Como si quisieras acostarla hacia atrás. Aprieta el glúteo. Más. Eso. Más. Eso. Inhalas. Exhalas. Vamos a quedarnos ahí arriba. Cierra un poquito tus piernas. Y subo. Arriba. Eso. Arriba. Lo más arriba que se puede el talón. La pelota por arriba de la cabeza. Seguido. Seguido. Rápido. 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 Más. Más. Eso. Más. Y abajo. Otra vez. Bajo. Y subo. Inhalas. Exhalas. Más. Eso. Arriba. Con mucha guía. Dos más. Se quedan arriba. Subo y bajo. Eso. Arriba. También se puede usar pelota con peso. Pero bueno, en este caso, poquito peso. Seguido. Seguido. Eso. Cuatro más. Última vez. Abajo. Arriba. Arriba. Recuerda no pasar la rodilla. Que no pase la punta de tu pie para no lastimarse. Inhala. Exhala. Sácala ahí. Eso. Arriba. Última vez. Se quedan arriba. Subo y bajo. Apliega el glúteo. Sin caerse. Seguido. Más. Eso. Ahí. Abajo. Ahora vamos a poner la pelota en medio de las piernas. Vamos a quitar tantito. Bajo. Y subo. Esto. Vamos con los brazos arriba. Exhala. Inhala. Exhala. Eso. Las manos rectas. Sube. Bien. Otra vez. Se quedan abajo y seguidos. Como si estuvieras agarrando al compañero de enfrente. Eso. La espalda recta. Abdomen contraído. Glúteo firme. Abajo. Otra vez. Abajo. Exhala. Abajo. Se quedan. Seguido. Aprieta bien el abdomen. Si no nos sirve. Espalda recta. Eso. Cuatro más. Tres. Dos. Y último. Arriba. Abajo. Y respira. Exhala. Aprieta también las piernas por dentro. Eso. Nos quedamos abajo. Seguido. Vamos a ir a un corte. No se vayan. Están en Global Fitness. Un beso. Regresamos. Amigas y amigos, ya estamos de regreso. Espero que hayan tomado un poquito de agüita y se hayan limpiado de sudor. Porque vamos a continuar con el programa. Tenemos unos invitados especiales que nos van a hablar acerca de la carrera. Pero antes que nada también quiero hablar con Alejandra. Buenos días. Hola, buenos días. Acerca de lo que es Teotihuacán y que vamos a invitar a un arqueólogo para que nos platique de todo lo que se ha descubierto nuevo, ¿no? Hola, buenos días. Soy Alejandra Hernández de Teotihuacán. La cultura teotihuacana es una de las culturas más conocidas a nivel internacional. Hay muchas hipótesis al respecto. Y invitaremos a un arqueólogo para que de manera profesional y con fundamentos de investigación pueda darnos un poquito de introducción al respecto. Nos vaya enriqueciendo. Tenemos mucha artesanía en el valle. Una riqueza tremenda, particularmente en la materia prima que es la obsidiana. Es un cristal volcánico que desde antaño se ha utilizado como comercio, como uso doméstico y también como uso religioso. Este material del valle ha tenido influencia en otros lugares de Mesoamérica y es un material que hasta la fecha se sigue explotando. En la actualidad hay varios tonos que se ocupan, dorado, negro, plateado, arcoiris, color marrón. Y este material es una de nuestras banderas artesanales en el valle de Teotihuacán, entre otras. El diseño que se lleva a cabo en cada una de las piezas va inspirado el toque del artesano. Ninguna de las piezas, por exactas que parezcan, por precisas que parezcan, va a tener un variante. Son piezas elaboradas a mano. En el artesano se utilizan herramientas en las cuales puede uno poner una característica del artesano. Son diseños que se basan con inspiración de cada uno de nosotros que lo hacemos. De las personas que están allá. Está muy interesante. La verdad, te agradecemos tanto el enriquecimiento de cultura. Y vamos a hablar un poquito, Víctor, de lo que es la carrera de la montaña. Mira, nosotros tenemos un equipo de runners, se llama Runers de Teotihuacán, y hemos preparado a chicas y a chavos que corren en la montaña y en carreras de ruta, como maratones, de 5, de 10 kilómetros hasta ultramaratones. Y entonces ahorita nos vas a poner unos movimientos básicos. Sí, unos movimientos sencillos con los que es importante introducirse hacia la carrera para que vayan teniendo una base técnica. A mayor eficiencia de movimiento, menor gasto de energía. Es muy importante. Y de hecho, ahí están saliendo unas fotografías. Porque también tiene que ver la altura, ¿verdad? ¿Esto también te resta condición? Nosotros hacemos 6 campamentos de altura al año, empezando con el nevado de Toluca, pasando a lo que es la Malinche y llegando a... este año tenemos como proyecto llegar al pico de Orizaba. Qué padre, ¿no? Y se ve que está haciendo frío también. Sí, nos tocó una época muy bonita. Oye, qué padre. Una fotografía de si ya se ve la vista hermosa, ¿no? Sí, son de las chicas que corren en la montaña, son ganadoras de... ¿Cuánto tiempo se hacen en correr a la distancia? Mira, hay distancias de... desde 14, 15 y 6 kilómetros hasta 100, más de 100 kilómetros. No, pues qué interesante. Sí tenemos... es muy importante que nos digas, nos acondiciones para que podamos subir. Porque qué tal si yo no sé y quiero ir a correr, ¿verdad? Es importante la técnica. A ver, vamos a ver. Cuando más técnica, es mejor. Vamos a ponerse en posición. Cuando corres en montaña, es importante empezar con un ejercicio muy sencillo, que es elevando las rodillas. Ok. El cuerpo ligeramente hacia el frente. Ok. Y la caída del pie es con la punta de los pies. Ah, ok. Poco a poquito va uno obteniendo mejor técnica. Aquí vemos a Ale, por ejemplo, que levanta las rodillas y un poquito más, Olga, un poquito más levanta las rodillas y la vista al frente. Ok. Las chicas lo están haciendo perfecto, levantando más las rodillas, eso es. Y el braseo es fundamental. ¿El braseo? Sí. Para la condición física. El segundo ejercicio es frecuencia de talones. Ok. Frecuencia de talones. Igual el braseo. Con el braseo se vuelve uno más económico. Los hombros tienen que estar más relajados. Y la frecuencia de paso es importante. El tercer ejercicio es haciendo puntas. Muy sencillo. Y el braseo. El braseo es lo que también nos va a ayudar a la oxigenación, ¿verdad? Claro, claro. Y te vuelve más económico cuando corres. Oye, ¿y todo el mundo puede correr? Todo el mundo puede correr. Todo el mundo puede correr. Por ejemplo, las personas que tenemos fibras cortas, que no son muy oxidativas. Seguimos haciendo el ejercicio, haciendo el movimiento. Tenemos dos tipos de fibras. De corta distancia. Las combinamos. Ajá. Frecuencia y puntas. Ok. Hablamos de dos tipos de fibras. Las fibras blancas. Exacto. Y las fibras rojas. Exacto, yo tengo fibras rojas. Sí. Tú tienes fibras blancas. Son más rápidas, más explosivas. Ajá. Y son de velocidad. Las rojas son las más resistentes. Son las aeróbicas. Normalmente son las que tienen los corredores de distancia. Ok. Otro ejercicio que pueden hacer en su lugar es puntas. ¿Y cómo determinas el color de las fibras? ¿Con una biopsia o les pones algunas pruebas? Este, hay muchas pruebas actualmente científicas que determinan el somatotipo del deportista. Ok. Y eso ayuda a la detección temprana del talento o del deporte en el que tiene que ir dirigido al deportista. Y por ejemplo, a lo mejor yo no corro pero puedo caminar. La montaña, ¿verdad? Mira, en la montaña, este, podemos parar un poquito. Es importante el estiramiento. Siempre, a ver, que le ven su rodilla. Son estiramientos sencillos. En la montaña es otro tipo de carrera. Ok. Es difícil mantener un ritmo en la montaña por los niveles que hay. Ok. Hay subidas, bajadas. Cambio. Punta del pie. Sobre todo que no es un piso normal, ¿verdad? Exactamente. Son pisos irregulares. Cambio de otro pie. Sí, esta calistecnia aparte es muy importante previa, ¿verdad? A la competencia. Yo recomiendo que hagan de 20 a 30 minutos, de 2 a 3 días a la semana. Ok. Sí, como base. Y hacer, este ejercicio lo pueden hacer a una distancia de 30 metros y regresar trotando. El cuerpo empieza a tener una progresión en la enseñanza. Una fisiología. Y en este caso también tú haces una preparación, Ale. Así es. Para hacer una preparación de un ultra, por lo menos con el antecedente que ya tengamos por lo menos un año de haber practicado para tener un buen tiempo, un buen resultado. ¿Qué ejercicio nos pondrías? En este caso podría ser un poquito de sprint. Ok. Ahí en su lugar. ¿Hay un tipo de tenis especial? Sí, para cada área, para todo terreno. Sí. En este caso los ultras que realizamos como Runners Teotihuacan, requerimos un zapato especial que es todo terreno. Sí, por lo que estoy viendo tu tenis, está muy padre. En este caso, este tenis lo que me ayuda nada más es en una plataforma como la que estamos ahora utilizando. Ahora cerramos y abrimos. Bueno, vamos a ir a un corte, no se vayan amigas y amigos. No nada más nos vean, hagan el ejercicio para que vayamos a correr. Ahorita venimos. Los esperamos pronto en Teotihuacan, ahí a entrenar con nosotros. Estamos aquí escuchando esta música excelente, que de verdad es como de los dioses, ¿verdad? O sea, qué corazón. ¿Cómo estás? Te llena la piel. Muy buenos días, te llena la piel. Víctor, muy buenos días. Buenos días, gracias. Qué bueno que estás con nosotros ya en este último bloque. Vamos a hablar un poquito también de ti y de tu carrera. Sí, yo estudié la licenciatura en entrenamiento deportivo. Me especialicé en la preparación física en fútbol. He trabajado en clubes profesionales como Pachuca y Pumas. Estudié en Estados Unidos, igual en Cuba. Y bueno, me dediqué al atletismo como especialidad y soy preparador físico de corredoras. Con razón tienes tantos conocimientos. Ahí está apareciendo tus redes para todas nuestras amigas que quieran tener más conocimiento. Pues ahora con el boom de los runners, me estoy dedicando a preparar corredores de 5, 10, medio maratón, maratón y ultramaratón. Porque próximamente mi hermana es la que va a correr 100 kilómetros en Chihuahua. Qué felicidad. Te vamos a ir a echar forras también allá. Gracias, sí, claro que sí, con toda la actitud y con esta maravillosa energía que nos llevamos de este espacio igual. Y con esta música ya la vas a llevar. Sí, claro que sí. ¿Nos vas a poner un poquito de ejercicio de propriocepción? Sí, yo les voy a hacer un programa de ejercicios de propriocepción, que son una base para prevenir lesiones. Sobre todo para dar una introducción a lo que es la carrera de montaña, para prevenir esa parte del impacto. El primer ejercicio es un balanceo en su lugar, con tocando la punta. Esto para tener mayor amplitud en la zancada y mayor movilidad en los brazos. Este es un ejercicio que pueden repetirlo de 10 a 20 repeticiones por pierna, de 3 a 4 series. Cambio de pierna, es importante el braseo, aquí les muestro un poquito la técnica, la vista al frente, Allen. No importa la distancia que corras, lo importante es tener una base de prevención con estos ejercicios de propriocepción. Ahora, yo veo por ejemplo que cuando corres quemas muchas calorías. ¿Debes de tener una dieta específica alta en carbohidratos para antes de la carrera? Este, depende de la modalidad, pero en especial ellos que corren montaña, si llevan una dieta con muy alta cantidad de calorías. Y sobre todo durante las pruebas, ellos pueden ir consumiendo barras de proteínas, algunos cereales para que vayan recuperando la energía. Ok, sí, para que no te veas aguadita si no te veas fuerte, ¿verdad? Sí, porque el combustible se va acabando, son carreras de más de 60 kilómetros. El segundo ejercicio es un ejercicio en su lugar, dibujando letras o su nombre, eso manteniendo el equilibrio. Lo puede uno hacer en superficies planas o en superficies irregulares. Normalmente en la montaña el terreno es irregular. Sí, sobre todo para ir trabajando el tobillo y que no haya esguinces, ¿no? Claro, 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 fortalecimiento, cambio de pie. Está tibia. Oye, ¿y cuánto tiempo se recomienda que calientes antes de la carrera? Mira, para los corredores profesionales calientan hasta 45 minutos con ejercicios primero de movilidad, un trote ligero, algunos estiramientos y técnica de carrera. Oye, aparte yo veo que se les hace muy bonito cuerpo, muy bonitas piernas. Sí, en las corredoras, depende de la distancia que corran, pero a las corredoras se les hace muy buen cuerpo, porque aparte hacemos un modelo de entrenamiento cruzado. El tercer ejercicio que tenemos aquí es manteniendo el equilibrio con los ojos cerrados. Si se dan cuenta, Pame, mantiene los ojos cerrados y mantiene el equilibrio ahí en esa parte. Hay una tensión muscular, una tensión muscular y aparte hay un equilibrio. No puedes hacer trampa aquí. Aquí no puedes hacer trampa. Oh, está muy bueno eso. Porque cuando vas corriendo de repente pierdes de vista algunos obstáculos y es importante esta parte del equilibrio. Sobre todo que te dé confianza a ti mismo, ¿no? Por eso la carrera tiene mucho eso, de la confianza a ti mismo, ¿no? Sí, las corredoras, aparte de ser fuertes en su cuerpo, son fuertes en su mente. Oye, y ahorita que tienen los ojos cerrados y que estamos escuchando esta música, también platícanos acerca de Sebastián. Bueno, Sebas es un, aparte de que es un chico muy saludable, él le entrena en el gimnasio y se prepara como corredor. Además danza, tiene mucha experiencia en las danzas. Oye, luego nos van a traer aquí para hacer un poquito de juego de pelota y de danza. A mí me encantaría, ¿no? Claro, tenemos un proyecto muy bonito que vamos a iniciar con Sebastián acerca de lo que es el juego de pelota. Ok, ¿qué otro ejercicio nos vas a poner? Es en el movimiento, cerrando los ojos con movilidad, movilidad de las piernas. Y después de que corres, ¿qué tipo de alimento también debes de tener? Yo les recomiendo que después de que corran, la parte más rápida que tenemos que recuperar es de los músculos. Los músculos son los que tienen que recuperarse. Entonces ahí compres proteína. Es proteína, sí. A base, lo recomiendo que sea de una proteína de absorción rápida. Rápida, ¿puede ser líquida? Es recomendable líquida. A mí no me han sido líquidos, perfecto. El último ejercicio es haciendo movimientos y ya buscando un movimiento más específico a lo que es la carrera. Más saltando, va a ver, más saltando. Esto va preparando sus rodillas y sus músculos principales en la carrera. Las rodillas precisamente para el molleo, ¿no? Este es un calentamiento específico, sí. Recuerden que el calentamiento va dependiendo del nivel, pero en gente que solo corre tres o cuatro veces a la semana, yo les recomiendo que lo hagan de 15 minutos. Tres o cuatro veces a la semana, de tres a 15 minutos. Oigan, muchachos, pues ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado aquí representando Teotihuacán. Vamos a hablar después de todas las artesanías. Es un gusto haberte tenido, Víctor. Alejandra. Muchas gracias, Pame. Muchachas, gracias. Sebastián, encantada. Esto pues ha sido todo en Global Fitness. Muchas gracias. Tenemos todavía mucho más, así que amigas y amigos, no dejen de vernos. El correo es olgafitness.com También tenemos Twitter, olgafitness.com Y tenemos Instagram, olgafitness.com ¿Algún correo que nos quieras dar, Víctor? Pues el mío es virtusgym14.com Y que nos visiten en la fanpage de Virtus o la de Runers de Teotihuacán. ¿Y tú, Ale, tienes alguna? Tengo el Facebook, Alejandra Hernández Y también nos pueden visitar en Runers de Teotihuacán. Ahí estamos toda la familia Virtus de Teotihuacán. Sí, porque aparte vamos a hablar de la gastronomía. Porque hemos hablado de la artesanía, de la música, de la cultura prehispánica. Pero también nos va a tocar hablar de la gastronomía. Así que vamos a invitarlos también a que tengan algo de comida. Claro que sí. Provecho a todos amigos, que tengan un excelente día. Este fue Global Fitness. Yo soy su amiga Olga González. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.